Se está trabajando en la seguridad, sino además en el esclarecimiento, porque creo que las cámaras han permitido identificar a los agresores, o por lo menos a uno de ellos, así que eso se está esclareciendo. El hecho fue externo a la estación de transbordo, no fue un hecho delictivo dentro de la estación. En algún momento hubo personal de gendarmería, que es lo que ahora no está, pero el personal de gendarmería tiene obligaciones solamente en lo que es el andén. No pueden prestar servicios en lo que es el centro de transbordo. Pero creo que tiene condiciones de seguridad suficientes el centro de transbordo, y además nosotros tenemos una gran expectativa en cuanto a esos objetivos de seguridad donde la municipalidad tiene responsabilidades también con la incorporación en el futuro de los 470 policías comunales, que empiezan su formación el 5 de enero. Así que ahí vamos a tener también un aumento de personal importante. De cualquier manera, son servicios que también se contratan con personal de la policía de la provincia y la provincia está teniendo cambios importantes en este momento. Digamos, en cuanto a las autoridades, fue en principio el cambio del jefe departamental y ahora el jefe también regional, que abarca las conocidas como las 4M, la Matanza, Morón, Merlo, Moreno, en primer lugar. Después el departamental y después también se consolidó la designación que habíamos propuesto de Quintana al frente de la jefatura distrital. Y en este momento está revisando Quintana las comisarías. Hay cambios en la mayoría de las comisarías, por lo menos en las más importantes. ¿Va a haber destacamento de la federal como había antes o la nueva administración no está contemplada? El destacamento de la federal, es lo que te digo, es el destacamento que está destinado, contratado por ferrocarriles a cuidar los andenes. El punto, el lugar específico, sí, Gendarmería y Federal, son las fuerzas federales que contrata Nación para cuidar el servicio ferroviario, pero lo hace en un lugar específico. ¿Hay un destacamento de la bonaerencia abajo en el primer piso? Porque algunos familiares que denunciaron la muerte del Vídeo Gérez dicen que los policías se reúnen abajo y que no salen de abajo, digamos, que comen, que se reúnen abajo y que de ahí no salen. ¿Hay un destacamento dentro de la nómina? No, no, para nada hay un destacamento. De ninguna manera un destacamento. Que los que están inaugurando se reúnan en un momento al cambio de guardia o algo, eso puede ser, pero no porque exista un destacamento autorizado.